José Luis Herrera se ha desplazado hasta la colonia La Democracia en el Progreso. Adelante. Así es, Rocío, ya que televidentes de Noticieros hoy mismo, tal como usted lo menciona, en la colonia Democracia, aquí en la ribera del río Ulúa, mostrarles a ustedes la magnitud del desastre. Pero aquí todavía el agua no disminuye, todavía hay casas inundadas, se ve la corriente del agua fuerte. Al fondo se logra ver cómo pasa la corriente del río Ulúa. Hay varios tramos aquí en esta zona que el bordo está dañado y esto mantiene bajo el agua esta colonia que estamos prácticamente en la mera entrada a la ciudad del Progreso de Lloro, viniendo de San Pedro o de La Lima. Me acompañan algunos ciudadanos de aquí, de esta colonia. ¿Cuál es su nombre, caballero? Tío Doro. Tío Doro, ¿desde cuándo empezó a inundar esta colonia y ustedes han tratado de llegar hasta su vivienda? Pues hemos tratado de llegar a las viviendas y ahí pues se lavó la primera vez de la llena, nada más, pero de ahí volvió a llenar, entonces ¿para qué van a estar lavando las casas? Estas que tapen los bordos se van a limpiar las casas otra vez. ¿Destruidos los bordos? Destruidos los bordos, sí. Pudiéramos ir a ver ese boquete, el bordo que está cuarteado ahí que lo rompió, es un tramo exagerado que tiene. ¿Y esto es lo que está filtrando agua esta colonia? Esto es lo que se está metiendo porque como el río está hacia abajo, entonces al nomás llenar, viene el río y se mete como que por ahí que huele a causar de él. ¿Y esto mantiene pues, cuántas familias están damnificadas aquí en esta colonia? Pues le voy a decir que como unas, yo creo que más de 500 personas. ¿Más de 500 personas? Sí, más de 500 personas, que estamos en la calle, lo poquito que traen, no los ajusta a nosotros de comida, ¿me entiendes? Porque somos bastantes familias y entonces lo poquito que traen pues a veces ajusta y a veces no ajusta. Entonces los quedamos así, ¿me entiendes? Esperando que vengan a dar un cajero, otro poquito de comida para tener sustento para otro día, ¿me entiendes? O el mismo día. Bueno, muchísimas gracias don Teodoro, sabemos la situación, aquí el agua pues esta gente durmiendo prácticamente bajo la lluvia, durmiendo en el suelo, los niños, hay bastantes niños, ¿aquí cuál es su nombre caballero? Giovanni López. Giovanni, ¿usted ya intentó ingresar a su vivienda? Sí, ahorita vengo de allá, pero el agua me da el pecho y hay una lodacera de que queda pegado uno por bajo, entonces no se puede hacer nada, ni sacar, aunque sea un pedazo de división para acostarse, porque no se puede, está lleno. Y entonces le pedimos ahí pues al gobierno que los ayude con colchonetas, comida, ropa, leche que necesitan los niños. Están durmiendo a la orilla de la calle. A la orilla de la calle, estamos en la mediana, en el puro suelo, en el lodo, no hay para dónde, con un nailito ahí nomás. Sí, bueno, entendemos, muchísimas gracias aquí a estos dos caballeros que han sufrido las inundaciones dejadas por el paso de estos dos ciclones y ahora las tormentas que están cayendo, que hace que el río Ulúa, el caudal del río Ulúa, pues ingrese a esta colonia, a la democracia, al igual que Omonita y otras zonas aledañas, la centroamericana, otras colonias que están aquí cercanas también, los campos bananeros, la colonia El Banano también, imagínense ustedes, son sectores que están bajo el agua en este momento y sus habitantes están durmiendo a orillas de carretera. Vamos a trasladarnos a otro sector, compañeros, aquí mismo en el Progreso de Lloro para llevarles más información. Vuelvo con ustedes hasta Teucigalpa.